Iniciamos un recorrido por las principales calles de Girón con sentido sur, norte y viceversa. Arrancamos en la calle Bolívar y Abdón Calderón. Unas tres cuadras hasta la calle Eloy Álvarez. La conservación es aceptable. De allí el deterioro es evidente. Asfalto. Y otra vez adoquinado con ligeros desniveles hasta la unidad educativa Alejandro Andrade y concluye en lastre en la calle Pacaibamba. Paralela a esta calle en sentido vehicular contrario está la 3 de noviembre que inicia con lastre. Continúa con asfalto y llega al punto de los adoquines de piedra labrada. Desde la Eloy Álvarez está en malas condiciones hasta la calle Calderón. Luego un tramo pequeño de asfalto que continúa con tierra hasta el camal municipal. La calle más larga de Girón inicia en el parque lineal de Pambadel. Es la calle Antonio Flor con asfalto al inicio. Pasa por el puente sobre el río Chorro. Desde la calle Calderón la mesa de adoquín tradicional necesita atención. En la calle Córdoba y García Moreno está muy bien por la regeneración de hace pocos años. Luego vienen aproximadamente tres cuadras hasta el hospital. Las deformaciones en la calzada son notorias. En adelante el astre requiere atención hasta las lagunas de oxigenación. Las calles Juan Mitimilla, Sandes y Luciano Vallejo en ciertos puntos también presentan hundimientos pero la mayor parte se conserva en buen estado. Ahora las calles con sentido este, oeste y viceversa. La Abdón Calderón en sus cinco cuadras se muestra en malas condiciones. Toda la superficie es de piedra labrada. Al otro lado del manzano la Córdoba inicia con adoquín de hormigón una cuadra. Siguen unos 100 metros de calle regenerada y desde el cruce del Antonio Flor el panorama varía. En la intersección con la calle 3 de noviembre, la semana anterior empleados municipales realizaban trabajos de mantenimiento en un área que estaba muy deteriorada. La siguiente cuadra, junto a la Casa de los Tratados y la Escuela de Educación Básica 27 de febrero, no presenta mayores novedades. La calle García Moreno desde el semáforo requiere mantenimiento. En algunos sitios se han formado una especie de olas dicen los moradores hasta la calle Bolívar. Más allá, hasta las Andes está muy bien y continúa el adoquín de hormigón hasta la Juan Mitimilla con pequeños requerimientos de mantenimiento. La calle Royal Faro tiene tres tipos de calzada. Inicia en la Juan Mitimilla con adoquín donde urge nivelación. Luego, el asfalto está en malas condiciones y continúa con hormigón, donde en su mayoría está en buenas condiciones, pero hace algunas semanas ya se procedió a romperlo para un arreglo de cañería de agua. La Leopoldo Peñerrera en su mayoría de asfalto también presenta deterioros. El adoquín, al igual que muchos otros lados, tiene hundidos. En Pambandel el panorama es igual o quizá peor. En la calle Jorge Araujo los conductores tienen que hacer malabares para circular. Al salir a la avenida principal el pavimento está bien. La antigua vía Girón-Cuenca muestra huellas de un arreglo inconcluso. Algunas de las calles que alguna vez fueron asfaltadas poco a poco van convirtiéndose nuevamente en calles de lastre. Constantes llamados a través de redes sociales hacen los ciudadanos para que se dé atención a las calles de nuestra ciudad.